Yo quisiera saber a dónde huyen las buenas horas del día Esas horas en que la pupila se abraza con la maravilla y descubre la vida Yo quisiera saber a dónde huyen los pájaros encantados Yo quisiera saber dibujar las abejas El tú que se aleja los sueños usados Quiero saber si he perdido visión Si he perdido saber si he perdido el amor Quiero saber si estoy ciego De cosas gigantes, de pájaros nuevos Quiero saber si estoy ciego Si es frío de instantes O si es que no puedo Yo quisiera saber si la mirada puede limar la belleza Yo quisiera saber si los ojos despiertan Antes de que amanezca Y predicen y restan Quiero saber si he perdido visión Si he perdido saber si he perdido el amor Quiero saber si estoy ciego De cosas gigantes, de pájaros nuevos Quiero saber si es frío de instantes O si es que estoy ciego Si es frío de instantes Qué bella que estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Cómo te va? ¿Eh? 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 Yo quiero saber Yo quisiera saber a dónde huyen Es el primer verso Generalmente la titulo con el primer verso Me cuesta un trabajo ponerla escrito Es carajo ¿Eh? ¿Eh?